La Secretaría de Salud negó que se haya firmado un acuerdo con autoridades de Cuba para la contratación de médicos de ese país y aclaró que en términos de colaboración se buscará la formalización de un memorándum de entendimiento en materia de cooperación técnica. Los presidentes de Honduras, Juan Orlando Hernández y de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunirán a finales de este mes para abordar diversos temas, entre ellos el fenómeno migratorio, informó un comunicado de la Cancillería Hondureña. La Fiscalía General de la República informó la detención de Eric C. por su probable responsabilidad en la violación a la ley de instituciones de crédito, en cumplimiento de una orden de aprehensión para lo cual se desplazó hasta Tabasco, personal de la institución. Javier Cuello Trejo, abogado del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, advirtió que no permitirán, con la ley en la mano, que su defendido sea chivo expiatorio de la corrupción que hubo en la paraestatal durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto y aportará las pruebas necesarias. Como lo pidió en vida el cronista urbano y periodista Armando Ramírez, fallecido ayer a la edad de 67 años, fue despedido con un homenaje lúdico, sencillo y con música, en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, en la Ciudad de México. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, anunció que en octubre próximo desalojarán el penal de Topo Chico y lo convertirán en un parque. Mencionó que a la zona del penal también se trasladará el Archivo General del Estado. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, alertó hoy que entre los problemas demográficos del mundo figuran el crecimiento y envejecimiento de la población, la migración y la urbanización en el marco del Día Mundial de la Población.